Muy buenas gente, bienvenidos, bienvenidas a un videito más de Black Clover Mobile Antes de empezar y que alguien escriba en los comentarios cuándo sale el juego Si es que si, no voy a decirlo, no voy a decirlo porque sé lo que va a ocurrir 10 segundos de vídeo llevamos, ¿vale? No se sabe la fecha de salida No se sabe la fecha de salida Tenéis un videito en el canal en el cual os comentaba cuáles serían las posibles fechas de salida O posibles eventos en los cuales deberíamos saber ya, pues bueno, publicaciones oficiales sobre cuándo va a salir el juego Pero de momento no se sabe la fecha de salida, ¿vale? Es que sé que me lo vais a seguir preguntando y no os preocupéis, no es que me moleste Pero bueno, es que no os puedo decir realmente nada más Y ya hay contenido en el canal en relación a lo que es la fecha de salida del juego Así que de momento no hay nada oficial Pero recordad que a finales de noviembre o principios de diciembre Y como fecha límite antes de 2023 Black Clover Mobile debería llegar a nuestros teléfonos móviles Así que os pido calma, os pido tranquilidad Hoy lo que vamos a hacer va a ser hablar un poquito de lo que serían los desarrolladores de Black Clover Mobile Que sería Big Games Studio Aparte de mencionaros como curiosidad Que esto es algo que no creo que comente en un vídeo Que Black Clover Mobile parece ser, obviamente, que va a tener nombres distintos No, no nombres distintos en general Porque esto es algo que creo que es más un error de traducción O incluso que puede ser que estén pensando en distintos nombres Y que aún no sepan exactamente cómo llaman a Black Clover Mobile Pero recordad que el propio juego, Black Clover Mobile, en su cuenta de Twitter Pone que este nombre es una tentative Es decir, que es como básicamente un nombre provisional Black Clover Mobile, a pesar de que no pasaría nada porque se llamase así A priori no va a llamarse así Y de hecho, ya tenemos un total de tres nombres Los cuales se liquearon, los cuales se estuvieron Bueno, se mostraron hace relativamente poco por los internetes Para nuestro futuro juego de móvil favorito Que va a ser Black Clover, ¿no? No os voy a enseñar estos nombres por aquí Porque insisto, son tres nombres distintos Parece ser que había incluso un nombre distinto para cada una de las versiones Que a priori iban a ser coreana, japonesa y global Pero ya os digo yo que yo creo que esto es un error Y que obviamente la versión final del juego tendrá un único nombre Cuando se sepa cuál es, obviamente os lo comentaré Y esto a lo mejor me lo guardo para un videito de TikTok O algo por el estilo Que he empezado a subir contenido también a TikTok Lo tenéis abajo en el, básicamente en la cajita de descripción Tenéis en el apartado de redes, tenéis el TikTok Donde he empezado a subir algo de contenido Porque me gusta mucho TikTok Me parece una red social muy divertida Y creo que bueno, que puede ser bastante interesante también Ese formato de videitos cortos Y la verdad es que los dos que he subido de momento Me los he currado bastante Y estoy bastante contento con el resultado Hoy os traigo, insisto, información un poquito del pasado De hecho de entrevistas que han sido realizadas Al CEO de Big Games Studio La desarrolladora de Black Clover Mobile Y es que no están sacando nada No están enseñando nada No sé si es porque las cosas en Japón están un poco turbias Que si lanzamientos de misiles de Corea Y cosas por el estilo Espero que no pase absolutamente nada Obviamente y espero que eso tampoco afecte al desarrollo del juego Pero de momento no enseñan nada Enseñaron a Fuego León Enseñaron lo que sería el teaser de Fuego León Hace relativamente poco Hace... bueno, ya no tampoco Hace un par de semanas Si no recuerdo mal Pero aún no han enseñado su skill Y tampoco han enseñado el que sería su compañero de viaje En este caso del teaser Que enseñaron Que sería Nozzle El otro personaje que deberían mostrar Dentro de poco Pero no lo han hecho No sé exactamente qué estará pasando Insisto, recordad que como fecha límite A priori tienen 2023 Así que paciencia Por mucho que no enseñen mucho Estamos confiados Y pensamos realmente que va a salir antes de 2023 Pero sí que es cierto que llama bastante la atención Con lo cual Al no haber contenido de Black Clover Mobile Tengo que encontrar todo lo que teníamos hasta el momento De básicamente que podamos rascar Y hoy os voy a hablar de lo que sería Una pregunta que me hacéis bastante A pesar de que yo no os puedo responder con sinceridad Sí que os puedo responder lo que yo creo que va a ser Oye Me preguntáis Oye Cacessin Black Clover Mobile Va a ser un buen juego Esto es algo que nunca se puede saber Y obviamente es especulación Y obviamente es básicamente mi opinión Pero yo creo que sí Y en este caso Nos podemos fiar más de que sea que sí De que sea que no Y me diréis Cacessin ¿Por qué? Pues bueno V Games Studio A pesar de que es una empresa nueva Que no tiene ningún juego en su haber Y que no podemos fiarnos de lo que Básicamente de lo que es Que no existe No podemos fijarnos en Vale tienen esto Y está bastante bien Seguro que sale un juego de la misma calidad Y que va a estar bastante genial O tiene esto que es malísimo Y va a salir un juego igual de malo Etcétera No V Games Studio No tiene absolutamente nada De hecho V Games Studio Lo único que tienen Son dos proyectos Uno de los cuales es obviamente Black Clover Mobile Y el otro Un proyecto que iniciaron Junto con la creación de su empresa Del cual precisamente Os hablaré El día de hoy Sin embargo V Games Studio Tiene Por así decir Un seguro Por lo menos para mí Y es que ya sabéis Que para mí Los tres mejores juegos de móvil Los que siempre recomiendo A la hora de que De que me decís Oye Cacessin Un juego de móvil para jugar Yo siempre os digo los mismos Dragon Ball Z Dokkan Battle Por lo obvio Porque es un buen juego Y al final Tiene mucho contenido Y es de Dragon Ball Y a todo el mundo le gusta Dragon Ball Epic Seven Un juego que yo no he jugado Pero que creo que tiene también Muy buena calidad Y finalmente El que para mí Es el mejor juego de móvil Seven Deadly Sins Grand Cross Seven Deadly Sins Grand Cross Por mucho que a mí no me guste Seven Deadly Sins Lo he dicho muchas veces Es el mejor juego Que puedes descargar En un teléfono móvil Por muchas razones Pero básicamente Gran calidad Gran nivel de contenido Y yo creo que Bueno Muy buen juego En general Esto como siempre Es mi opinión La vuestra puede ser distinta Pero Yo creo que es posiblemente El mejor juego de móvil Que te puedas encontrar ¿Qué tienen en común? Seven Deadly Sins Grand Cross Ned Marley En este caso Y Big Games Studio Pues parece ser Que bastante Os voy a dejar una capturita Por pantalla En la cual nos comentan Que el CEO De Big Games Studio Así como muchos De los trabajadores Que están trabajando En Black Clover Mobile Formaron parte De Ned Marley Y del desarrollo De Seven Deadly Sins Grand Cross Y esto a mí Me parece una gran noticia Insisto Esto no es nuevo Esto es algo que ya se sabía Desde hace bastante tiempo Pero a mí me parece Realmente genial Que una persona Que a priori Estaba encargando Del desarrollo No en cualquier puesto Supuestamente encargada Del desarrollo De Seven Deadly Sins Grand Cross Esté trabajando Junto con muchas otras personas Que trabajaban en él En un juego nuevo A mí personalmente Bueno Me llena de felicidad Y más al ver Que realmente El juego como tal Tiene ciertas similitudes A nivel de calidad Con Grand Cross Obviamente No hemos visto A un gameplay No hemos visto nada Pero lo que son Las cinemáticas Lo que es el mundo La verdad es que se ve Realmente increíble Y por lo menos Por ahí podemos tener Bastante confianza Así que sí Yo espero Que Black Clover Mobile Sea un gran juego De móvil O por lo menos La calidad va a ser Bastante alta Desde un inicio Esperemos que acabe siendo así Vamos con la siguiente Preguntita De estas Bueno De esta serie de preguntas Que he sacado De algunas entrevistas Al CEO De Black Clover Mobile Sabéis Yo os he dicho En muchas ocasiones Que para mí Una de las cosas Más importantes De un RPG Es el hecho De que se le dé Importancia al mundo Parecerá una tontería Pero el hecho De que tengas Que ir a un menú Y que ese menú Simplemente te lleve A un modo de juego Y que ese modo de juego Sea una stage Cerrada En Básicamente En ningún sitio A mí Me resta un poco De epicidad Y me resta un poco De puntos A la hora de Puntuar al juego Esto insisto Como siempre Tengo que poner el ejemplo Lo hace muy bien Gran Cross Y es que Absolutamente Todas las stage A las que puedes acceder Absolutamente Todo el contenido Es decir La cocina Lo que son misiones Lo que es un sitio Para romper equipamiento Para conseguirlo Etcétera Todos son sitios físicos En el mundo Es decir Zonas A las que puedes llegar Ya sea andando Ya sea teleportándote Ya sea volando Etcétera Y esto de que el mundo Tenga importancia Parece ser que también Va a formar parte En Black Clover Mobile Y es que El desarrollador Y en este caso Pues bueno Me imagino que el equipo Han confirmado Que le quieren dar Mucha importancia Al mundo Tanto Que obviamente Vamos a poder encontrar Básicamente Los distintos escenarios Nos ponían como ejemplo Los escenarios De la aldea de Hague Nos ponían escenarios De la capital Y también Las bases Las distintas bases De las órdenes De caballería Nos ponían Para acceder a misiones Para conseguir misiones Para completarlas Etcétera Esto insisto Que le den importancia Al mundo Y que no sea simplemente Tapea en este banner Y haces una misión Y ya está A mí personalmente Me parece súper chulo Cuando estamos hablando De un RPG Y más En el caso De un RPG Basado en un anime Que obviamente Pues bueno Me interesa El mundo del mismo De hecho nos comenta El desarrollador Que al parecer Es bastante fan De Black Clover Que su intención Es hacernos llorar No de obviamente Lo malo que sea el juego Ni muchísimo menos Pero recordad Que también Black Clover Mobile Va a tener Pues básicamente La representación total De la historia De momento Y esto es algo Que también se ha comentado En las entrevistas Y que también lo han dicho Muchos beta testers No hay sonido Dentro del juego En términos de voces Es decir Los seiyus Los voice acting De cada personaje De Black Clover No estaban disponibles En la etapa De esta fecha Es decir En la etapa De la fecha De esta entrevista Y según los beta testers Aún no estaban disponibles Cuando ellos mismos Han probado el juego Pero en estas entrevistas También se nos comenta Que su objetivo Es la de implementar Es el de implementar Las voces Para que obviamente El juego sea más Inmersivo Por así decir Y que llegue más A lo que es el corazón Del jugador Y del espectador Ya sabéis que para mí Pues bueno Eso sería realmente increíble Poder revivir La historia de Black Clover Que en este caso Sí me ha gustado muchísimo Me encantaría Así que espero Que se acabe ocurriendo De momento revivirla La vamos a revivir Por completo Y esto ya lo hemos visto En muchas scans Y esto lo hemos visto En muchas imágenes En el propio trailer Se puede ver Que vamos a pasar Por ciertos sucesos De la historia De Black Clover Pero el hecho De que acaben teniendo También las voces Espero que sea una noticia Que nos den en un futuro Y que nos alegre bastante Una pregunta más De curiosidad Y es ¿Cómo Vikens Studio Acabó alcanzando La IP De Black Clover? Porque esto es Relativamente complicado Una empresa Que no tiene prestigio Una empresa Realmente Literalmente nueva Oye ¿Le darías la IP A la que Le tienes cariño? ¿Le darías la IP En la cual Has confiado muchísimo? ¿En la cual Te has gastado muchísimo dinero? ¿Pondrías tu nombre En una empresa Que realmente No sabes Qué es lo que está haciendo? Bueno Pues Vikens Studio Se encontró Con estos problemas A la hora De intentar conseguir La IP De Black Clover De hecho Ellos comentan Que están bastante confiados En que este tipo de juegos Juegos en los cuales Las IPs ya están creadas Pues funcionan bastante bien Siempre que hagas Un buen trabajo De hecho En la propia entrevista Lo comentan Y nos dice Que eligió Black Clover Aparte de Porque realmente Se le ve Que le encanta En muchas de las otras preguntas Que han hecho En la entrevista Nos dice que En muchas ocasiones Black Clover Es uno de los pocos Que ha logrado Superar Tanto a Naruto Como a One Piece En momentos de emisión En muchos momentos Vaya Y esto es algo Que le llama bastante La atención Sin embargo Le costó bastante Encontrar Y conseguir la IP Dado que Insisto Al ser una empresa nueva Parece ser que Desde lo que son Las La empresa de Black Clover En este caso No sé Lo que es la franquicia De Black Clover No sé si tienes que hablar Con Pierrot O con Yo que sé exactamente Con quien tienes que hablar Pues parece ser que No les contestaban Literalmente No les hacían caso Sin embargo Perlavis La empresa que es Por así decir No sé si la palabra Es subsidiaria Pero creo que Subsidiaria es Beacon's Studio Y que la empresa Principal sería Perlavis Vio el potencial En esta empresa Que realmente tiene Muy pero que muy buena Pinta de verdad Y acabó ayudándoles A conseguir la licencia De Black Clover Y está haciendo La mayoría Que estáis viendo En la mayoría De las scans Que hemos visto ya Del jueguito Sin embargo También nos comentan Que están desarrollando Su propio juego En su propio universo Y que el proyecto Se llama Project Breakers De momento no sabemos Nada más Más que unas cuantas imágenes Y que parece ser Que el proyecto Está basado O está Sobre todo No basado Sino Que es una historia Original Pero nos dicen Que el proyecto Tiene un diseño Muy parecido A lo que serían Los productos Y los dibujos Y lo que son Las historias Que hemos visto De Makoto Shinkai Que si no recuerdo mal Es el creador De Your Name De What? Living With You Y demás Oye Mola mucho Os estaré dejando imágenes Por pantalla Y esto a mí Me gusta muchísimo Porque lo último De lo que os voy a hablar El día de hoy Y si hay alguna pregunta Más interesante Os la pondré Por TikTok Os la pondré En shorts De YouTube Y demás Una de las cosas Que más me ha llamado La atención De estas entrevistas Es que parece ser Dejadme que lo busquen Vale Por fin lo he encontrado La verdad es que me ha costado Bastante Y es una pregunta Muy cortita Por eso me ha costado Tanto encontrarlo ¿Hay algún plan De desarrollar Una historia original? A mí esto es algo Que en su momento Insisto Siempre poniendo El ejemplo de Grand Cross Desde un primer momento No me llamaba Especialmente la atención Es decir Poner en un mundo De anime Otros personajes alternativos Yo pensaba Coño Si no me gusta Si yo prefiero ver A mis personajes De anime favoritos Es decir Prefiero que se base Lo que es el gacha Lo que es la historia Lo que son los personajes Prefiero que se basen 100% En mis personajes favoritos Y que se dejen De tonterías Pero Grand Cross Me ha enseñado algo Bastante interesante Y es que Pensaba que no me iba a gustar Pero me encanta La incorporación De las catástrofes Y sobre todo La incorporación De Ragnarok A Seven Dead De The Sins Grand Cross A mí me ha parecido Realmente increíble Han conseguido Introducir Un anime En este caso Seven Dead De The Sins A un universo Totalmente nuevo Y eso implica Más contenido Y el hecho de Juntar tus personajes favoritos Con nuevas historias Y esto espero Que es lo que ocurra Con la pregunta Que os estoy mencionando Nos dicen Vais a tener O tenéis algún tipo De intención De añadir una historia original Y nos dice Que básicamente Están intentando O están planeando Hacer algo Alrededor de la historia Original Es decir De la historia Del anime Es decir Tendremos distintos caminos Podremos En algún momento Salirnos de la historia original Y que pase algo distinto Tendremos una historia Totalmente Distinta Con nuestros personajes Favoritos del anime Esto es algo Que solo podremos ver Cuando el juego Llega a sus etapas finales Pero a mi personalmente Me parece una gran idea Y de hecho Quizá Los personajes De su segundo juego O de su juego De su IP personal No de Black Clover Pudiesen ser Los que acaben apareciendo Dentro de Black Clover Mobile Y formen parte De su universo Quizá ocurre esto Quizá no Pero a mi personalmente Me parece bastante curioso Y más teniendo en cuenta Que las imágenes Que se han podido ver De The Breakers Su otro proyecto O Breakers Project Breakers Como se llame La verdad es que a mi Me han gustado bastante No sé Dejadme en los comentarios Si a vosotros y vosotras Os molaría Que entrasen dentro De Black Clover Mobile A mi personalmente Me gustaría bastante Y nada más No hay mucho más Que comentar El día de hoy Insisto Por desgracia Estamos en bastante decadencia En cuanto a nivel De noticias De novedades Y demás Pero recordad Que si os suscribís Seguiréis teniendo aquí Absolutamente Toda la actualidad De Black Clover El otro día Hicieron una publicación Y yo os traje Directamente Ese vídeo Aquí por el canal Y aún os tengo que traer Bastantes vídeos Sobre Pasadas publicaciones Las cuales Hemos pasado por alto Pero que tienen Muy buena pinta Y que se pueden sacar Bastante información De ellas Pero bueno Estas entrevistas Lo que nos dan a entender Es que de verdad Se están currando muchísimo El juego Dicen que quieren Dar una experiencia Inolvidable A sus jugadores Y al final Esto es lo que diría Cualquier persona Pero no sé Yo creo que Me los creo un poquito más A ellos Que a otra gente No sé por qué La verdad Me lo quiero creer Supongo que porque Me lo quiero creer Tengo muchas ganas De que Black Clover Mobile Salga Y sobre todo De que salga muy bien O sea Obviamente Le tengo muchas Muchas ganas Yo por lo pronto Me despido por aquí Recordad Que si hay algo más Interesante que me haya dejado Y de lo que no me haya dado cuenta Os lo contaré Por TikTok O por Shorts También por aquí Por YouTube Seguramente lo suba A ambos sitios Pero si me seguís En el resto de las redes sociales La verdad es que se agradece Bastante Me despido por aquí Muchas muchas gracias Por ver este videíto Nada más Si te ha gustado Dale un like Suscríbete al canal Y nos vemos en el próximo video Hasta luego